que tal amigos de youtube mister crypto con ustedes el día de hoy les traigo un vídeo bastante rápido de una información la verdad que se me pasó un poco el hacer el vídeo pero aún tenemos hasta el 7 de septiembre para poder participar en este airdrop este airdrop es de un juego que me está trayendo muchas alegrías la verdad que sí este si ustedes me siguen en el canal pues ya debes darte ya debes tener una idea de qué juego te estoy hablando si eres nuevo viendo mis vídeos te invito a que te suscribas al canal que actives la campanita de notificaciones y que dejes un comentario también quería comunicarles chicos de que tengo un canal de tele gran nuevo en el que vamos a poder interactuar todos nosotros para poder analizar nuevos proyectos también les voy a traer este información de proyectos en los que yo en lo particular estoy invirtiendo que son de toquen de que están en preventas toquen que recién están saliendo al mercado toquen que pueden tener mucho potencial o páginas para invertir y hacer farming ok está muy muy bonito el grupo ya tiene 12 miembros recién lo cree el día de hoy y no lo había promocionado aquí en el canal si no llegó a este personas de una comunidad privada que tengo ok y bueno los invito a que se unan al canal de tele gran se lo voy a dejar en la descripción del vídeo también y para no ser más largo esto el juego del que estoy hablando es de cripto cards cripto cards este para que estoy muy muy contento con lo que se ha logrado aquí aquí ustedes saben que yo llevo un resumen de los ingresos que voy obteniendo hasta el momento voy obteniendo 820 dólares y yo invertí o invertimos 310 o sea estamos en un profit de 510 dólares ya esté cobrados y no estoy tomando en cuenta los otros dos días que faltan cobrar y que aproximadamente en 11 días hemos llegado a 950 dólares bueno al precio de 0 28 que estoy colocando a los últimos días como el token ha bajado un poco de precio estoy siendo moderado y le estoy colocando a este precio que de repente puede ser un poco más ok este está muy bien este juego trae muy buenas novedades este quieren traer un workshop se ve muy genial este las actualizaciones que quiere traer el grupo de trabajo de cripto cards ok y para bueno como les decía para no ser bastante largo este vídeo les voy a dejar también en la descripción del vídeo el link al airdrop para que puedan participar vamos a participar juntos les voy a guiar en el proceso el link como les digo se los dejo en la descripción del vídeo no se va a enviar a este bot de telegram ok y para cada participante o bueno para los participantes van a dar por cumplir con los requisitos que te solicita el bot te van a dar 10 se secar y tres adicionales por cada referido que ustedes tengan la el airdrop dura hasta el 7 de septiembre y la distribución va a ser ese mismo día como va a empezar ese mismo día ok para empezar en el bot te va a pedir un captcha tenemos que resolver el captcha yo ya lo hice solamente eso luego te dice que los que los sigas en su canal de telegram obviamente yo como soy en cripto cards ya lo sigo ustedes tienen que simplemente picar en el enlace darle seguir y eso sería todo luego en el grupo luego en el tweet de telegram le pican en este enlace los voy a enviar aquí va a haber una un post fijado ustedes les dan en el corazoncito y le dan en la en retuitear pero la segunda opción y van a escribir pues no lo que ustedes gusten yo voy a escribir bueno yo escrito que es un excelente proyecto y ojo con esto tienen que etiquetar a tres amigos yo estoy etiquetando a los amigos de minas ok y luego de eso simplemente le dan tuitear perfecto aquí en la parte donde dice view yo lo voy a le voy a dar en ver porque generalmente te piden el enlace de este retweet así que todavía hay que esperar a ver que nos que nos solicitan luego le dicen que le den a clic en facebook les dan seguir en facebook luego le dan seguir en su grupo de disco yo ya les de seguir aquí los estoy siguiendo ok y bueno ahora vamos a la parte de completar los detalles me piden que me dicen que si yo ya lo sigo me suscrito ustedes ya lo sigue en el grupo del canal de telegram dom si ya los sigo bueno ya los estoy siguiendo acá me piden que este retweet que es lo siga y que retuitear el el pin fijado y que etiquete a tres amigos y me piden el enlace de mi perfil de twitter así que vamos al enlace de perfil del twitter no me piden el enlace de este retweet pero aún así de momento lo voy a mantener por si acaso así que voy clic derecho en la parte de perfil le damos en abrir ventana nueva por si acaso por si las dudas ok este es mi perfil de twitter voy al telegram voy a pegar aquí perfecto luego me piden mi perfil d de facebook acá voy a hacer un corte por el tema de datos personales luego me piden este mi usuario de discos le dan clic aquí en la parte inferior para crearse un disco sale bastante sencillo entran a la página y se crean con un correo electrónico no es nada del otro mundo este simplemente pican en la parte inferior dan clic nada más y se los copia a su usuario con su id listo y ahora nos piden una billetera de 20 si ya se encuentran en cripto cards que sea con la misma billetera de cripto cards perfecto y luego ya cumplimos con todos los enlaces de referencia y hemos participado pues en la en el i drop acá está su enlace de referencia para que puedan invitar a otros amigos yo se los voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes puedan participar en este i drop ok eso sería básicamente todo lo que les quería traer el día de hoy si te gustó el vídeo por favor darle darle cariño y darle un like un comentario no estaría este me ayudaría bastante de verdad es como te decía si eres nuevo suscríbete al canal eres muy bienvenido una ser el grupo de de telegram está muy divertido justo lo tengo aquí ya somos 12 miembros hemos estado charlando hemos estado hablando del proyecto de posición hemos hecho una encuesta de bueno las personas dice una encuesta que desean qué tipo de información desean recibir ok este pues ya los espero aquí son bienvenidos para compartir con la esta pequeña comunidad que poco a poco va a ir creciendo y bueno eso sería todo bendiciones y éxitos